Esto que estáis viendo aquí es el Veggie Wall, que hoy es de pimientos, pero aquí cada semana se renovan constantemente las frutas y verduras porque estamos en el Espacio Gastronómico de Toni García y como podéis ver ha hecho esta iniciativa en conjunción con Única, que es lo que pretende mostrar, dar a conocer cuál es la fruta, la verdura, hortaliza que toca cada semana, cada mes y que sea, por supuesto, local de Almería. ¿Qué es lo bueno de esto? Que estamos llevando lo que es la base de la alimentación saludable a los restaurantes, a los espacios gastronómicos también, a toda la gente que por la calle se quiera acercar y participar dentro de este Veggie Wall y no olvidemos que aunque estéis viendo ahora mismo el pimiento aquí tan expuesto, no se tira absolutamente nada de comida. Posteriormente la donamos a bancos de alimentos, así que pasad a ver qué fruta y qué verduras encontráis la semana que toque.